¡Eh! ¡Eh! ¡Ah rara rara! ¡Eh! ¡R'rere rrie! ¡Ririri! ¡Oh! 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 ¿Para qué me saludas cuando me ves y luego me tiras? ¿Para qué me saludas cuando me ves y luego me tiras? ¿Para qué me saludas cuando me tiras? ¿Para qué me saludas cuando me tiras? Ahora me llamas, ahora me llamas, el día menos pensado voy a darte un escarmiento ¿Para qué así me sepas la paz? María de la O, María de la O, María de la O María de la O, 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 María de la ¡Gracias! 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 de mi tambor, contento, triste si estoy, siempre me acuerdo de ti. Lo que tengo en mi tambor, para darte serenata, con él siempre digo yo, todo y todo lo que me pasa, tan solo te miro y toco, y nunca te diré nada, estas notas de dolor, que le arranco a mi tambor, son como desgarramientos, de mi pobre corazón. ¡Gracias! Música Música Música